Y además de eso sacar una victoria que nos da nada más tranquilidad para seguir trabajando. Llegar a los 14 puntos, meter uno de los partidos pendientes que nos mejoren la tabla de posiciones y ver todavía en el que tenemos pendiente si nosotros podemos ganar para entrar de lleno a la pelea por los primeros lugares. Como era de esperarse en los últimos minutos, el equipo de Fuerte San Francisco buscó empatar el partido, adelantó Sila, ¿no? Pero ustedes pusieron mantenerse. Sí, es algo normal, jugamos en casa. Felicitarlo porque la cancha está en muy buen estado ahora. Y fue un partido que nosotros queríamos ganarlo, gracias a Dios lo hemos logrado. Pero solo eso en alianza, una victoria y vamos a seguir trabajando para mejorar de cara al futuro. Como usted lo dice, tres puntos que nos acercan a los primeros puestos, que era algo que usted quería con estos Juegos Pendientes. Sí, mira, cuando termine la primera vuelta veremos qué tanto ha sido el déficit del equipo en el torneo nacional. Ya que los puntos son 14 en este momento, pero también tenemos un partido pendiente que nos da la oportunidad de quedarnos en 14, de hacer 15, de hacer 17. Entonces esos son los detalles que nosotros tenemos que trabajar para mejorarlos. ¿Qué tanto le gustó el juego de alianza hoy? No, mira, en el segundo tiempo yo creo que lo dominamos. Claro que el fuerte, pues, sus impulsos también intentó, pero nosotros tuvimos oportunidades para poder ganar. Y lo ganamos el 20, goleador Emerson, que es importante para nosotros, llega su octavo gol y a Mario también no le anotan. Y eso es positivo de cara al futuro. ¿Positivo, como usted lo dice, lo de Emerson, que sigue anotando y aportando con el equipo? Sí, mira, yo creo que Emerson tiene que hacerse una realidad en este torneo para el fútbol salvadoreño, para nuestra selección y para alianza. Y esperamos que él pueda seguir viniendo. Profe, respecto a sus conclusiones después del partido, ¿ha notado un avance en el rendimiento, en el volumen de juego, con respecto a los otros partidos? ¿Donde alianza no encontraba esa armonía? No, mira, a nosotros nos hace falta. Claro que el equipo ha mejorado, a veces da sus chispazos, pero tiene que consolidarse con más tiempo de juego. Ahora, más que todo, en una cancha difícil se hizo en el segundo tiempo dominar casi todo el segundo tiempo. La claridad del dominio lo tuvimos, pero también el fuerte lo intentó y nosotros vamos a seguir trabajando para tratar de mejorar. La entrada de Ángelo y sobre todo Marvin y González aportaron a esa tranquilidad que alianza mostrando en el segundo tiempo. ¿Qué parece? Sí, miren, nosotros sabemos lo que hizo Ezequiel, Leo, también vamos a seguirles dando oportunidad. Entró Marvin y Ángelo, ya el partido estaba desgastado. Pero eso es positivo porque al final lo importante es que el equipo encuentre la armonía futbolística y empiece a mejorar fecha con fecha para al final del torneo llegar fuerte.